En plena feria de Tuluá y por motivos aún por esclarecer, tres patrulleros de la policía, entre los que se encuentra una mujer, retuvieron a un vendedor ambulante para asesinarlo. Lo llevan a una zona boscosa en el municipio de Río Frío, cerca del río Cauca, y allí es impactado en tres oportunidades. Creyéndolo muerto, los policías lo dejaron en el lugar, pero el hombre logró arrastrarse hasta solicitar auxilio. Agonizando, logra salir de la zona y contactar un puesto de control de un encar de la policía, quienes le auxilian lo llevan a un centro hospitalario, le brindan los primeros auxilios y logran que esta persona en este momento está bien grave, pero está con vida. El hombre que se encuentra con heridas de consideración, pero que se mantiene estable, denunció a los policías que fueron separados de sus cargos y se encuentran bajo medida de aseguramiento mientras procede la investigación. El CTI también evidenció que el vendedor ambulante presenta antecedentes delictivos.